La Dirección de Tránsito de la Ciudad de Sucre reportó dos accidentes de tránsito con la pérdida humana de tres personas. El primero implicaría una pareja que discutían y no se percataron de la presencia de un adulto mayor en la parte trasera del motorizado, quien posteriormente fue enrollado y perdió la vida. En inmediaciones de Mercado del Morro, donde un vehículo que aparentemente discutía con su acompañante, de un momento a otro, enciende el vehículo, engancha la caja de cambios en retro y bruscamente parte, sin percatarse que en la parte posterior se encontraba un peatón de 74 años de edad. De acuerdo a la investigación criminal, se establece que luego del impacto, este peatón ha sido arrollado, por lo que ha sido trasladado inmediatamente al Hospital Santa Bárbara y horas después ha fallecido. El segundo hecho se trataría de un embarrancamiento por causa del mal temporal, donde el conductor y su acompañante perdieron la vida en el tramo carretero Sucre-El Valle, el mismo que aún continúa en investigación.